hola estamos de nuevo aquí en otra mesa redonda inclusive photography esta vez traigo a a la modelo que en esta vez hablaremos de moda que es la moda que la fotografía de moda que y todo un poquito de ese mundo ya que hay un para mí existe un tabú en el cual sea per se cree o se piensa que es moda por ejemplo yo lo que quería hablar directamente es que la gente se confunde muy fácilmente que la moda es te agarro te pones guapa y te tiro fotos es como no eso es un book no es moda para comenzar moda es cuando vendes la prenda es para una diseñadora es para una tienda no es moda cuando es una modelo bueno podríamos más ahí cuando andemos un poco más en los tipos de moda porque también por ejemplo a mí como modelo yo he hecho muchos muchos books como dices tú pero a mí no me sirve una foto tirada en una pared en blanco esa para un casting viene perfecto pero para yo venderme como modelo a los diseñadores oa no sea alguna agencia me sirve mucho más que me haga una sesión de moda en con un fondo o con una lo que estoy de acuerdo contigo es el estilo es moda lo que me a mí me molesta es que hay fotógrafos que se llaman ese fotógrafo de moda porque porque hago fotos hago foto books o o sea yo no me puedo llamar de moda es que ya lo yo lo puse en una revista ya quién te pagó la editorial o la o la modista o el diseñador es para publicidad o es para ti pero si es para mí yo te agarro tengo unas fotos súper chulísimas como las que hemos hecho que ahora irás viendo algunas fotos que hemos hecho estilo moda pero yo no me vendo como un fotógrafo de moda y puedo dar la talla facilísimo he trabajado para diseñadores de marcas sí yo tengo a mí me han contratado los diseñadores de moda para hacer fotos de sus prendas con las modelos donde yo me tengo que encargar que la modelo no destaque sobre la prenda y tú dirás como así es fácil a veces cortas cabeza cortas pies haces un plano por ejemplo toda otra vez esta prenda y te haría un plano más de cómo es el quiebre de la del cuello para enseñar esa parte de la del producto y no a la modelo en el cambio con las fotos que hicimos contigo era tú eras mi elemento tú era la persona de explotar no quería que la que los trajes y las prendas que te pusiste te quitaran protagonismo a ti por ejemplo por eso equilibrio exacto pero yo he visto muchos fotógrafos que se llaman fotógrafos de moda cuando nunca han trabajado con diseñadores de moda y sólo han hecho fotos estilo moda que el estilo te tiene que llamar así como tú bien estás diciendo a ver para ponerme una pared blanca eso no puedo llamarle de moda eso no me sirve a mí para venderlo en la revista perfecto pero el estilo sí el estilo sí lo podemos llamar de moda yo contigo además yo lo llamé moda o sea yo no tengo mi carpeta como gaby moda o fashion si lo quieres hacer más guau pero internacional más a ver aquí aquí se diría más guay soy de guatemala yo diría más cool no sé pero sí creo que hay una para el lado fotógrafo en las modelos creo que no hay tanto tanto problema porque creo que es más el fotógrafo yo ya he agarrado a una niña he sacado unas fotos espectaculares porque no estoy diciendo que no hagan unas fotos espectaculares pero eso no es moda eso es un buco o editorial si es para revista pero editorial hay unos factores que tienes que respetar muchísimo la editorial te pide que se vea de pies a cabeza dices ya pero es que los que los pendientes son los por cierto iba a decir aretes en guatemala se llaman aretes aquí son pendientes pero pendientes pero entonces la editorial no te va a corregir la de los pendientes porque porque no le interesa en excepción de que eso los pendientes sean patrocinadores o ellos paguen el book ahí los meten si no la revista no te lo coge entonces eso no es moda eso es un estilo de moda que sea meditorial que bien que lo que tú estabas diciendo le habíamos estado hablando con gaby y a ver que hay unas disciplinas en la misma moda que quisiera medio que habláramos un poco por encima que era fotografía de campaña de producto de catálogo de diseño para editoriales desfile y eventos antes de empezar esto ya estábamos hablando un poco del tema y ella le digo bueno tú qué lo que más has hecho me dice de hecho de todo vale has hecho de todo 10 años en moda bueno un poco deportiva también la moda deportiva de eventos que lo utilizan mucho los patrocinadores sobre todo aquí no lo he visto tanto pero en méxico en eeuu sí que sí que lo hacen que meten muchos modelos en eventos ya sea para los arranques para las premiaciones todo esto que enfocan mucho también a las chicas sino entiendo que dentro de la moda está las subcategorías yo la verdad es que también he hecho de todo con la que más me gusta la editorial tienes más control me gusta el desarrollo el poder hacer algo el poder plantar una idea y de eso trabajarla es no sólo agarrar a niña guapa de estilo guapa y hacer las fotos es no tiene que contar algo a veces muchas veces en el editoriales que trabajamos siempre bien si ellos no tienen la idea que en su caso me la me la plasman o yo tener libertad de decir perfecto que que queréis es verano queremos algo curio único lo que te piden todos es como ya todo está inventado es encontrar el hilo negro pero que tenga tono veraniego vale entonces son vestidos bonitos muy coloridos muy florales ir cerca con agua porque eso viste mucho acompaña a la historia o y contar una historia de hace tal un proceso o un o algo que te enganche entonces a mí me encanta el estilo editorial porque es más desarrollado más procesado y te puedes tomar tu tiempo de los de todas estas que hablamos la que menos me gusta es la pasarela se lo estaba diciendo antes de comenzar esto y a las modelos tampoco nos gusta pasarela las fotos de pasarela yo conozco muchas niñas que su que que la tele ha hecho un daño porque creo que no estoy escribiendo a nadie estoy escribiendo mi contraseña porque no detecta mi dedo el iphone que tanto dicen que los dedos lo detecta pero no piensan que estoy escribiendo a alguien es simplemente la tele te vende una una situación muy glamurosa con las pasarelas como es muy cool muy guay de repente ves la pasarela de victoria secret y que hay cámaras de atrás y todas se la están pasando pipa y esto y lo otro perfecto tener en cuenta eso es una pasarela de tantas miles de millones que hay eso sólo pasa en esa esa experiencia sólo pasa allí aparte eso es mucho marketing sí claro ellos venden todo ellos venden la experiencia más que el producto y más que todo si ellos si lo quieres ver de esta manera económicamente ellos con esa pasarela pierden dinero porque ellos no se benefician ningún solo céntimo y hay qué pasa eso no es pérdida mucha gente de la uu y no eso no es pérdida eso se llama invertir porque que han hecho presentan su nuevo producto todo el mundo está en la espera todos 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 los periódicos todas las revistas toda la gente está esperando esa pasarela para ver quiénes son las invitadas de ese año y que las prendas que se van a llevar y quién es el artista que va a estar cantando en esa pasarela entonces han hecho un hype nada uno como que todo el mundo se lo está esperando y es así es como se venden sobre todo cuando se graba es mucho backstage haces mucho todo esto que te están viendo que te estás pasando bien pero eso es sólo un momento no es lo que se vive realmente porque tú detrás de una pasarela no tienes tiempo para hacerte la foto con las amigas para salir súper guay sonriendo todo el tiempo porque es que tú vas corriendo es una preparación son muchos días a veces meses o años para ese momento son dos minutos que es lo que tú vas entre que sales llegas al final vuelves y este y haces el siguiente cambio o sea no es por eso decía que yo siento que la tele nos ha vuelto o el mismo youtube nos ha dado una situación glamurosa de una situación por ejemplo yo lo he visto a mí personalmente en cuestión de fotografía no me gusta porque estás en una escuadra en un espacio de uno por uno estás parado estás con tu camarita y estás como disparando con otros 20 y no nos topamos por respeto o sea porque porque yo no lo voy a topar a él porque lo puedo mover y él no me topa a mí porque me puede mover ya ya no es como no te toco porque o te empujo no 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 es por el mismo respeto y nos ayudamos pero es que es un huevo así tienes que estar una hora de pie para agarrar el ángulo perfecto mucha gente dirá y por qué no pones un trípode y con un disparador a distancia porque lo hacen porque lo he visto lo hacen yo no lo hago porque no queda orgánica las cosas porque necesito yo encargarme enfocar exactamente lo que yo quiero yo puedo ver con una pantallita con mi cámara está con la que estoy grabando poder con una pantalla a distancia con mi mismo móvil con una app lo que estoy viendo que enfoco y que disparo no me gusta prefiero yo estar allí la experiencia parte de lo que yo vendo a la hora de la fotografía es esas esas fotos únicas el tipo yo lo pongo y tiene un ángulo muchas veces yo enfoco desde más abajo enfoco un poco me pongo más de pie o de puntillas y tengo una foto más de cara a la modelo y los demás no pueden porque yo tengo la ventaja de ser un poco más alto y esas cosas son las que me han destacado en ese mundo pero no me gusta porque volvemos a las fotografías únicas que a fin de cuentas un trípode lo puede manejar cualquiera si tú pones un trípode una cámara y hasta el mismo diseñador o contrata a alguien y que dispare sí sí claro entonces volvemos un poco a las experiencias al hacer único a manejar distintos perfiles a vivir una experiencia de moda porque eso es la moda reflejar algo ser como transmitir o una anheló una aspiración a algo eso sí me gusta mucho evento evento porque porque usualmente yo cuando pido quiero trabajar en un evento siempre pido libertad puedo meterme atrás puedo estar backstage puedo hacer lo que yo quiera y ellos lógicamente me ponen unos parámetros mira quisiera una foto de esto en este momento hacer esto ellos me dan la el bitácora de todo el evento para saber además yo dónde estar pero me gusta moverme por el hecho de yo poder tener libertad de ir a meterme al backstage y estarte viendo a ti arreglándote y tirar esa foto de arreglándote porque porque no va a haber otra foto donde se vea así porque porque vendo una experiencia no vendo una foto que diga todo cuento una historia con mis fotos entonces yo en los eventos tengo libertad hago lo que yo quiero hago lo que mejor sea ser yo y casi en te puedo decir que el 99 por ciento de las veces la gente que me ha contratado es feliz y me dice sí sí hemos visto tus fotos hemos visto tu trabajo a la a lo tuyo que tú lo sabes hacer perfectamente y eso me encanta por eso me gusta el evento más que la pasarela la pasarela es complicada incluso te comentaba para las modelos sobre todo porque es un momento donde tú vas en realidad tú en pasarela no tienes una visibilidad ves los flashes pero no sabes de dónde viene en qué momento lo ves ya cuando salió la foto no no puedes prevenir al menos en voltear en girar generalmente nosotras cuando vamos en modelo hay ensayos porque no vemos el final nosotros desde antes ya tenemos contadas las distancias no las memorizamos porque tú ni ves el suelo nunca jamás ves hacia abajo pero además con las luces de frente tú ves todo en negro o sombras lo que pasa es que la mayoría de gente lo que vemos es lo de la tele o de que me contrataron a mí para ir a hacer las fotos y es yo estoy a favor de la luz tú estás en contra de la luz porque tú eres el espectáculo entonces lo que la mucha gente no sabe es que tiene las luces encima y es como si tú le preguntas a alguien algún artista que ha cantado o sea hablando de músicos hasta en un escenario ellos no ven a la gente porque porque tienen los focos y están cantando hasta que encienden todas las luces y todo ya ven cosas porque les dejan les apagan las luces directas a ellos dejan las indirectas que es una luz muy suave que ellos se siguen viendo y enciende lo de atrás y es cuando se ve me imagino que es cuando el último paso donde pasa saludando y pasan todas es cuando ven un poco pero tampoco sé que no pueden voltear a ver mucho no pueden hacer gestos y todo porque uno está concentrado yendo a un punto y se acabó a ver de hablando así poco por encima la fotografía de campaña eso es cuando una normalmente yo lo he llevado como cuando una empresa o una diseñadora o alguien un ente me contrata para vender algo por eso decía lo de la moda porque va encargado en algo si es para una modelo pero entonces yo estoy vendiendo una modelo no sé si me entienden entonces sigo vendiendo algo en mi fotografía siempre vendo algo o el producto casi siempre ha sido me han contratado diseñadores de moda porque porque lo que quieren es que yo saque esa foto y para que haya un ejemplo van a h&m a zara y miran las fotos a mango cualquier marca y vean las fotos el modelo es guapo la modelo es guapa se ve sí claro pero si se dan cuenta no a veces si salen a veces todo o muchas veces cortan cabezas cortan pies cortan un brazo porque porque no les interesa porque el objetivo principal no es el modelo el modelo tiene que ser guapo o guapa para acompañar a su producto porque eso lo que termine de vender pero el producto es el principal del objetivo de realmente de porque es una imagen porque venden una ilusión pero no vas a comprar a ti no te van a hacer ponerte algo que se lo pone una persona que socialmente o por estereotipos no es atractivo porque vas a decir yo no me quiero ver así en cuestión de productos y catálogos es fácil eso es un poquito más una forma más fácil de hablar más cerrado en el caso de un producto en catálogo si se suele utilizar fondos blancos o fondos lisos porque lo que se necesita es como en campaña lo que se vende es una experiencia si queremos algo urbano estos se buscan unas luces de coches pasando y la modelo pues dando una experiencia en este caso lo que quiero vender es el producto puro y duro tanto eso sirve para catálogos o sea yo sé estás hablando de calado pero es que también se llama así el catálogo físico como el estilo de fotografía que eso puede ser no sólo puede ser con modelos sino también puede ser de producto y eso puede ser una manzana y se puede hacer una foto de catálogo como o también de producto o sea son lo mismo pero diferente más rígido es más incluso las poses es 1 2 3 4 y de dios como mucho más vas más dirigido vas más es mucho más estático es más difícil innovar e inventar no ahí es y la luz es una son es yo por ejemplo cuando trabajo es un esquema de iluminación lo pongo no se mueve la moda y pongo yo una equis donde necesito que el objeto o la persona se pare y todos y ahí se tiró todo en trípode porque necesito todas las fotos con las 25 prendas que te pongas o de los 25 productos todo en el mismo ángulo con la misma luz con la misma fuerza y con la misma configuración porque eso es lo que se vende todo el mundo a mí me ha preguntado pero pero hacer una foto a un que lo he hecho a botellas de aceite o cosas ah pero eso supone la botella las luces y ya está en cuestión es más difícil de producto es más difícil que con modelo si porque tiene todo va enfocado más que nada a tu creatividad al ángulo a todo eso porque una modelo cuando una persona ya sea chico o chica está frente a la cámara incluso puedes jugar y ayudarte un poco con los ángulos y todo pero cuando es un producto es es muy cansado y más cuando te mandan 20 productos y todos tienen que verse distintos es como dices a ver a ver y quieres un fondo sin fin que es el fondo blanco todo y es como no puedo hacer nada o sea si lo he hecho y la gente está enamoradísima de mí me dicen he utilizado ese mismo producto se lo hemos dado a otros fotógrafos y nadie nos ha entregado esas cosas uno era un aceite y lo que hice fue con un gotero tomar una foto tirando un chorro entonces el chorro a medias y entonces se ve todo lo dorado del aceite una gota dejar que era una gota muy gruesa y tomar la foto no de cuando pega sino cuando sabe entonces está ese y se separa la gotita esa foto al ser más creativo pero es que estaba con los brazos así porque ya no podía hacer más que más puedo inventarme de usar aceite si pones una mano ya pero no querían que quitar el protagonismo al aceite y era como fuck aquí no se lo puedo poner a un producto no se lo puedo poner a alguien no se lo puedo poner a nada porque entonces tomaría protagonismo la otra cosa y no el aceite pero bueno eso es una cosa súper curiosa que que me pasó especialmente con lo de los aceites también en diseño pues eso es más fácil en diseño es muy parecido a catálogo pero con más libertad para diseño es usualmente cuando hablo de diseño por cierto es cuando un diseñador de moda una persona que hace ropa hace prendas entonces con el diseño es más fácil ¿por qué? porque yo te puedo decir salta y levanta los dos brazos entonces yo ya tengo más libertad de como una experiencia volvemos a lo mismo en el catálogo es más distinto o la editorial la editorial y el diseño son muy parecidos pero en el de diseño está única y exclusivamente para la ropa se acabó tú no puedes agarrar a una hacerte un book a ti y hacer estilo de diseño ¿por qué? porque se contradicen porque tú eres la protagonista pero tengo que hacer que la ropa sea la protagonista o eres tú en la ropa, en el diseño en la ropa y en el editorial pues puede ser la ropa o tú y en un book eres tú incluso en el diseño puedes contar la historia ya sea de la colección o del diseñador mismo porque muchas veces en muchas campañas de diseño el diseñador es nuevo o quiere quedarse y le gusta mucho salir yo lo que, esto es una cuestión mía que el que me está escuchando o me está viendo se lo recomiendo yo lo que suelo hacer es contar cómo comienza ese producto por ejemplo tu chaqueta es ir a donde las hacen tomar fotos desde el algodón hasta el producto final o sea, contar una historia luego les gusta, lo cogen o no casi siempre lo cogen porque les encanta porque es como de construir el producto es de A a Z vale, me dicen si, lógicamente eso lo cobro no es como te voy a cobrar 10 euros y te voy a hacer esas fotos no, eso tiene un proceso tengo que movilizarme, tiene que haber un montón de cosas pero, lógicamente eso es entregar un producto premium clase A eso es una cuestión que a mí me ha funcionado a la gente le ha gustado y es contar una historia es fácil ya no solo, la gente ya no solo quiere la foto hasta Instagram se ha modernizado porque ya no solo se sube una foto ya te deja subir 2, 3, 4, hasta 10 fotos en un mismo espacio entonces tú puedes contar una historia incluso puedes subir vídeos bueno, pues alguna anécdota graciosa que a mí me ha pasado en no sé, en moda o en haciendo fotos un poco para editorial porque en esta ocasión sí era para editorial para una, no sé si editorial o diseño a ver, vamos a ubicarnos era para una tienda de una marca de ropa en México y iba a salir en una revista a ver, es una fusión rara fue dentro de la sesión yo estábamos en locaciones y vi una piedra en este caso en una, era como una orilla de una carretera yo le pedí al fotógrafo que se me hiciera una foto ahí me dijo que no que ahí no servía mucho que eran los mismos tonos todo el fondo que no daba mucho juego entonces yo le insistí para que me la hiciera para mí porque a mí me gustaba entonces al final resultó que la fotografía al momento de tomarla le gustó tanto que fue la portada de la campaña y el fotógrafo todavía al día de hoy sé que la tiene en su portafolio entonces es como muy gracioso que él no viera algo y yo digo bueno, pues para mí y al final la fotografía sigue estando vigente entonces digo, me parece un dato que recuerdo mucho porque la foto es muy bonita vale, después de que Gaby nos contara su anécdota graciosa por cierto yo quiero contar una no sé si ahí se va a ver yo siempre estoy en calcetines como el video pasado se miraba que estaba así mucho hablando me encanta andar descalzo hace un poco de frío me pongo calcetines y estoy en mi casa entonces es como quería dejarlo caer un poquito por encima para que la gente diga uy, pero si salen calcetines ¿por qué están así? ¿por qué no es tan presentable? quiero que esto sea muy normal muy coloquial muy como estar en casa pues quería solo retomar un poco una de las cosas que quería hablar de moda el tipo de clientes que se puede conseguir y para mí solo quiero mencionar algunos y sobre eso si tienes alguna algo que agregar pues agrégalo pero a mí en el mundo de la moda o el estilo moda el que se me da la cabeza es el consumidor final el consumidor final puede ser tú por ejemplo un book a una modelo eso es un cliente un consumidor final directo una tienda de ropa no apuntéis a grandes marcas si no tenéis mucha experiencia o no tenéis este portafolio con el que puedes entrar a enseñar pero si ir a la tienda del barrio la tienda local una tienda mediana también una agencia de publicidad porque ahí también aparte hay mucho trabajo y aparte de mucho trabajo hay mucha es ese medio o sea es moda las agencias es moda directamente eventos organizadoras de eventos y revistas con las revistas yo lo que diría es que las revistas hoy por hoy a mí se me acercan una o dos revistas a la semana a querer trabajar conmigo porque eran gratis eso no es trabajo eso es hobby te gusta mi trabajo págalo mi trabajo es está superior al que lleva un hobby págalo si no contratas a alguien que lo tenga como un hobby y no viva de eso y no tenga la delicadeza de perfeccionar su técnica al máximo habrá alguien que lo tenga como hobby y lo tenga perfeccionado al máximo sí puede ser pero esa persona si lo hace por hobby créeme lo va a hacer cuando se le apetece sino cuando tú te acercas no cumple plazos no cumple sí el abocamiento profesional que es te hago las fotos al día siguiente te mando las fotos tú haces la escogencia de las fotos te las entrego en menos de cinco días todo esto no lo cumple porque es un hobby no tiene un workflow totalmente definido yo por ejemplo voy a un evento el otro fin de semana hace dos o tres fines de semana atrás fui a un evento de yoga que era benéfico les tiré más o menos cien fotos les entregue cien fotos y un video de un minuto el sábado fue el domingo por la mañana el lunes por la mañana ya tenían todas las fotos no las cien lógicamente sino para que escogieran las escogieron ese mismo lunes me entregaron el lunes por la tarde las cien fotos que querían el martes por la noche tenían las cien fotos retocadas que ellos escogieron y el viernes tenían el video de un minuto y es lo que me dijeron o sea no corras y es como no, no corro es que tengo mucho trabajo y necesito salirme de ti para seguir con los demás y eso me obliga a que todo sea muy rápido y mucha gente dirá hombre pero entonces no lo retocaste bien si lo retoqué bien no entrego no tener en cuenta que yo si entrego algo por ejemplo a Gaby le he entregado algunas fotos que yo no las hubiera publicado pero a ella le gustó porque y se las entrego no tengo ningún problema en eso que es lo que pasa las que yo publico para mí o las que yo entrego normalmente son mi marca es mi excelencia es soy yo y si yo entrego algo mediocre no me van a contratar más gente no me van a volver a contratar van a decir uy que bonito quien te hizo esa foto fulanito y van conmigo y me contratan tanto una persona particular como una editorial como una diseñadora de moda como lo que sea o alguien más que quiera hacer otro evento que diga me gusta los eventos que ellos hacen me gusta quien se los cubre yo quiero hacer un evento o yo hago esos eventos yo lo quiero a él yo no tengo ningún problema yo no me caso con nadie en realidad general yo me puedo me pueden contratar Sony como Canon o Nikon y nunca me voy a casar con ninguno de ellos por mucho que me regalen productos ¿por qué? porque no yo no me caso con nadie bueno sí con mi esposa ya se casó la única vez que se iba a casar sí pero cuestión laboral no me caso con nadie o sea no no agarro una marca y me quedo cerrado con una marca trabajo con marcas tengo marcas que tengo preferencias para los que me siguen en Instagram que abajo en la descripción aparece mi Instagram igual que el de Gaby os daréis cuenta que yo consumo mucho Red Bull y eso es un amor ellos no me patrocinan ni nada sino es algo que yo consumo por mi gusto pero no me casaría ni con ellos ¿por qué? porque quiero tener libertad yo trabajo sobre libertades pues ven sobre el tipo de clientes que hay lo que me gustaría es que nos contaras donde una modelo puede conseguir fotos o imágenes para inspirarse para fotografía para posar para qué tipo de prenda para localidades para ver qué es lo que está de moda ¿dónde tú como modelo lo recomendarías? vale bueno como modelo es la inspiración cuando es fotos personales es cuando la puedes buscar porque en general cuando tú como modelo trabajas ya sea para un editorial para un diseñador para todo eso tú estás cumpliendo un rol por el que te requirieron tú es que ahí si te lo piden aportas pero en general no, si usualmente el fotógrafo es el encargado de eso no, no mi pregunta era como si tú te quieres hacer un book para ti y desarrollarlo tú porque a mí me han contratado modelos yo quiero esto voy a llevar estas prendas y lo quiero así encantado me has quitado todo el peso encima y no me como la cabeza sí mira podemos empezar desde las poses todo lo que es poses ángulos y eso es muy personal tu inspiración tu espejo siempre como modelo trabajamos mucho frente al espejo siempre antes de una sesión trabajas frente a un espejo ver qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta tus ángulos qué es lo que quieres resaltar o si esa semana comiste muchos donuts pues bueno esconder los rollitos no sé cosas así qué es con lo que tú juegas principalmente en cuanto a poses o cosas esas extrañas muchas veces entre las mismas modelos tenemos hay una red social de modelos fotógrafos y todo eso ¿cuál? para recomiéndola ahora mismo Lit Mine es una muy grande en España sí, sí, esa es una pero hay otra que yo usaba mucho en México te lo investigo y te paso luego el dato porque no lo tengo muy fresco pero es ahí ves mucho tanto inspiración como contactos pero sí es ver modelos ver sobre todo identificarte con quién tiene tus mismos ángulos o tu o tu mismo perfil porque no puedes hacer yo por ejemplo no puedo hacer lo mismo que una chica muy voluctuosa porque es que no me va a dar o una chica muy alta no puede hacer lo mismo que una muy bajita entonces es eso conocerte lo principal hacer sí se puede pero no va a salir no queda igual o sea ya cuestión fotográficamente hablando ¿por qué? porque yo sí soy de la opinión que hay que hacerlo todo y si te dicen yo soy el primero que me dicen eso no lo puedes hacer o eso no se debe hacer así soy el primero va y les demuestra a todos que esto se puede hacer así y sale espectacular las cosas lógicamente lo que tú dices tienes razón un ejemplo es muy sencillo yo hice una campaña para una un medio de deportes no voy a decir marcas porque no me patrocinan patrocine sí podría hablar y me pidieron en una de las tantos fotos como videos que hice unos anuncios para la tele una era una escena para una atleta estilo corriendo y lógicamente no puedo poner una voluptuosa con mucho pecho a correr porque se te va la vista o sea que eso es natural eso es normal no es estético no exacto es más complicada la foto entiendo lo que decías soy el primero que dice pues bueno pero puedes poner a una voluptuosa a correr sí puede hacer un anuncio sí lo que pasa es que muchas veces el cliente te va a retener y decir es que ese no es un cuerpo estético atlético vale perfecto o tampoco una pisciculturista a correr se puede hacer pero no va a quedar como tú a ver tú ves una fotografía por ejemplo yo que no soy tan tan alta pero yo veo una fotografía de una chica súper súper alta y delgada a ver si veo el ángulo lo hago y va a quedar una foto muy bonita si tienes un buen fotógrafo pero no te va a quedar al fin de cuentas tú vas a tener la sensación de que no es la misma idea que tú tenías sabes claro o sea hay como ciertos patrones que son más fáciles para o sea lo que tenemos que saber y eso también sale en los fotógrafos es tenemos unos pluses y unos contras yo puedo hacer de todo tipo de fotografía he hecho de todo tipo de fotografía y sé que hay unas cosas que se me dan más fáciles y otras no o no me gustan yo lo he dicho en todos los videos bueno en los videos anteriores en el video anterior o siempre lo que da es que alguien me pregunta es arquitectura he hecho fotos de arquitectura sí voy a poner algunas ahora veréis son bonitas sí no me gusta a mí me gusta interactuar con la gente a mí me gusta organizar a mí me gusta mandar yo estoy feliz siendo como director de la orquesta ahora vamos a hacer esto ahora te pones ahí ahora levantas la cabeza y me gusta el feedback me gusta interactuar con la gente yo no no me veo yo producto hago fotos de productos sí pero me gusta hombre aunque no haya una persona interactuado con el producto lo pongo veo que yo como consumidor si veo esa foto me gustaría lo compraría no lo compraría vende lo que yo quiero da la sensación me hace pensar eso me encanta y con los modelos es mucho más bonito o sea tanto chico como chica me gusta porque interactuas he intentado hacer fotos de mascotas por ejemplo me llamaba mucho la atención yo tengo dos perros ahora van a aparecer unas fotos de mis perros son lindos a mí me encantan son de Yorkshire Terrier muy tranquilos ahora están con su madre con mi esposa y la cuestión es que no hay un esquema de iluminación perfecto como para sacar fotos de perros las fotos que yo tengo son bonitas sí 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 pero no creo que me podría hallar haciendo foto de mascotas por ejemplo tampoco me apasiona sé que hay gente que sí y gana mucho dinero yo editorialmente hablando me encanta la fotografía editorial el hecho de que ya no solo te voy te pongo en medio de una calle y te disparo no me gustaría rodearte de flores ponerte unos tres coches atrás todos muy en línea el que tú estés con un vestido súper mega elegante que haya un globo por atrás y enfrente un que esté alguien de un circo tirando fuego o sea a mí me encanta hacer un montaje hacer una fotografía de estilo editorial ¿por qué? y muchos dirán hombre pero mucho trabajo sí me encanta pero es que yo soy una persona creativa yo no me dedico solo a hacer fotos yo no solo me dedico a hacer vídeos estas son mis herramientas que estoy explotando pero yo soy diseñador gráfico me dedico a hacer campañas y de esta manera no sé a mí me encanta es como que lo que más se apega a mi personalidad ya no de una forma en realidad es traducirte en realidad es traducirte tú mismo a lo que haces igual fotografía diseño campañas de publicidad diseñador gráfico modelo siempre es eso traducirte un poco en todo lo que se plasma que seas tú mismo en lo que refleje yo tengo una duda que la vez pasada me lo estaba comentando una modelo que trabaja con mucho mucho revista y lo que me decía a mí me gusta trabajar contigo mucho porque tú no eres el clásico que quiere las tres poses clásicas de una revista y se acabó que son bonitas me dice yo me gustan más tus fotos porque soy yo moda lencería desnudo lo que sea me siento yo me siento en la foto mi esencia por mucho de cosas y yo lo que si yo no busco que hemos trabajado lo pregunto porque hemos trabajado con Gaby si busco a veces que tú te pones una pose yo te la corrijo pero porque yo sé lo que estoy viendo y lo que se ve desde la cámara pero siempre intento de dar libertad muchas veces la modelo me dice ¿cómo me pongo? como tú quieras porque yo busco captar mi forma de venderme o de mi fotografía estilo de mi fotografía es vender la esencia de una persona en la cual si tú eres muy introvertida tú vas a estar más retraída si tú eres más extrovertida vas a estar más de frente y vas a tirarte más de frente o yo mismo te puedo indicar ciertas poses que no suelen ser más difíciles no suelen ser porque odio estos fotógrafos que te dicen ahora quiero la pierna así y el brazo no sé cómo es como digo a ver le estás poniendo a hacer una pose de yoga en toda regla uno averigua si la modelo puede o no puede hacer eso dos si tú no puedes no tú en mi caso a los fotógrafos y vosotros no podéis hacer esa pose no la indiquéis y se acabó ¿por qué? porque si tú no la puedes hacer no la exijas eso conlleva que yo con mi mujer hemos hecho yoga tengo un poquito más de flexibilidad normalmente pero eso no significa tampoco que le pida a ella hacer cosas que yo pueda o me salen a mí fáciles porque o se me da bien o porque lo he practicado yo tengo amigas que hacen ballet y levantan las piernas como yo no me puedo poner a levantar pero sí le puedo indicar lo que yo quiero regresando al tema porque me gusta desviarme mucho a ver es que también como modelo hay hay cosas que se puede y no puede hacer por ejemplo a mí cuando me contratan me contratan sí porque a lo mejor les gusta mi perfil o algo pero en realidad es su concepto es su producto y es como vale vas a que te guíen a hacer lo que ellos necesitan y quieren pero para marcar los límites porque tú puedes plasmar mucho lo que tú eres sí pero siempre respetando que es te están pagando para hacer ciertas cosas perfecto mi pregunta iba más que todo para todas esas niñas todas esas modelos niñas digo por forma de hablar de mujer a mí no me sale decir tía sino digo niña porque mi familia de mis mejores amigos son cubanos y ellos se llaman niña niña yo a ella la llamo niña y es como y no es que no sea niña sino para que no piensen mal de que estoy hablando de niñas no soy pedófilo sino es una forma de hablar mía en la cual si tú estás empezando tú no vas a tener ese portafolio para ir a una editorial y no te van a contratar entonces ¿dónde buscarían ellas esas fotos inspiradoras o inspiracionales o dónde captar como ok busca fotógrafo porque lo he visto en anuncios para hacerme una foto de moda ya pero vale quiero hacerte una foto de moda genial y si tú lo estás organizando y tú lo estás pensando ¿dónde pueden buscar esas fotos o esos esquemas para inspirarse lógicamente el fotógrafo llegará y te dirá si es alguien profesional te va a decir no esto no pega o esto ponte así ponte allá pero si no y tú lo estás organizando y a esas que están empezando ¿dónde pueden ir a buscarlo? posiblemente las recomendaciones que yo le dé vayan de la mano de lo tuyo porque yo busco a la modelo y el mismo enfoque de yo verme para inspirarme te sirva a ti como a mí sí a ver pues generalmente actualmente a ver Instagram es una herramienta muy útil lo principal es ¿qué es lo que estás buscando? saber qué es lo que estás buscando quién eres y qué hacia dónde quieres llegar ¿sabes? y ahí buscar gente por ejemplo fotógrafos maquillistas si es si quieres armar toda la producción como tal es buscar gente compatible con tu objetivo y ya que encuentres ese tipo de personas ir viendo tanto sus perfiles ir viendo mucho puedes verte fijarte mucho en las famosas las modelos famosas lo que quiero reparar disculpa que te interrumpa porque hay una cuestión que a mí me ha pasado muy grande con Instagram es no creáis que todo lo que sea bonito en Instagram funciona o porque está de moda en Instagram yo lo estoy viendo ahora con muchos fotógrafos que son fotógrafos que tú ves las fotos son espectaculares pero esas fotos no las pueden poner en una revista porque ese poner tantos colores y poner y pintarlos la piel más como naranjas o más azules o esto no te la compra una revista porque no es una fotografía editorialmente hablando perfecta o no te la compra para mí esas fotos de Instagram lo que sirve para el tipo de usuario es solo para el consumidor final no te sirve para una diseñadora de moda no te va a comprar una revista porque le estás alterando los colores y las formas las texturas a una prenda ahí la cagaste o sea lo digo solo como reparo porque si agarras a Instagram puedes entrar a mal informarte de lo que crees que es lo que está de moda yo preferiría agarrar sigue solo lo quería como luego yo daré mis recomendaciones ahí es como lo que hablábamos de qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar es lo primero lo que yo marcaba mucho qué es lo que quieres Instagram es una plataforma que te abre mucho que como dices tú es libre que es lo bonito y saturación de todo de información de imágenes de colores de todo pero de ahí cada si tú ves por ejemplo una fotografía que te gusta tú ahí mismo puedes entrar a su página personal o puedes la puedes guardar yo tengo fotos que guardo para tenerlas como inspiración o lo que sea sí sí yo lo entiendo y es buena forma como la si eres nueva y no tienes de dónde comenzar pues sería eso otras son las redes sociales estas que yo te digo de modelos de eso si ya tienes amigas incluso que son modelos que esto también puedes navegar dentro de sus contactos dentro de lo que han hecho chicas con las mismas que ellas han trabajado es como entre modelos es muy fácil seguir una cadena a veces como una red porque sigues a ella y luego puedes seguir a su amiga y luego sigues a otra amiga y ves más o menos que han trabajado con mucho espacio mucho espacio muchos fotógrafos muchos estilos tipos de persona porque como dijiste tú bien la personalidad de cada persona de cada chica de cada fotógrafo se ve reflejado en el resultado final esto de inspiración he hecho muchas sesiones he hecho mucho pero yo hasta hace cuando más estuve metida en la moda yo estaba mucho en la línea de algo que no hemos hablado que es concursos de belleza entonces ahí es una imagen muy muy cuadrada lo que se maneja y es como tienes muy limitado lo que puedes hacer lo que no puedes hacer por cuestiones de estereotipos pero sin embargo tienes seguramente aunque sea muy cuadrado pero te puedo asegurar que puedes ir a algún lugar a ver cómo son esos porque por ejemplo tú me dices eso es muy cuadrado vale como decirte muchos fotógrafos no saben cómo hacer un book para agencia y es cuadrado es cuadrado no lo siguiente son fotos de una forma y un estilo muy marcado muy definido pantalón vaquero camisa blanca o negro fondo blanco o negro dependiendo lo que llevas puesto maquillaje neutro o sin maquillaje sí 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 y con una luz muy natural y sin retoque de photoshop pero hay mucha gente que no sabe lo que es un primer plano un primerísimo plano un portrait que sería un retrato la gente no tiene por eso digo sin embargo siendo cuadrado hay lugares donde tú te puedes abocar a buscar porque dentro de lo cuadrado yo sé que existen poses donde yo te puedo beneficiar sin meter luz sin jugar con cámara y photoshop pero esas son cosas que yo he aprendido y son cosas que me he metido muy caros experimentando y haciendo eso por eso me contratan a mí me contratan a alguien si quieres algo profesional lo haces pero por ejemplo a mí regla número uno siempre hay lugares donde buscar google buscar la palabra en cuestión de para mises pones fotografía de mises y en mismo google te va a dar internet mises es muy fácil si quieres una idea un concepto muy 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 chulo muy que te quede súper bien Venezuela Colombia son de las mejores guías para una mis y ya en cuanto a producción y todo esto me gustan mucho las producciones que utilizan con las mises estadounidenses si pero es una parafernalia es mucho teatro pero por ejemplo luego revistas no vayan a revistas de kiosco x compren vogue harper bazar así hay varias revistas que son como las los iconos de moda donde puedes ver qué es lo que las grandes marcas están sacando qué es las que las grandes modelos están poniendo y qué es lo que los fotógrafos de renombre están publicando entonces para comenzar compré una revista de 7 euros y me daba como una inversión porque comenzar a pasar las revistas no hay que chulo este traje ver cómo tiene las manos ver cómo tiene los pies desde qué ángulo se lo tuvieron qué tipo de fondo tiene atrás a ver yo estoy hablando desde el fotógrafo ver qué es lo que se está vendiendo porque eso es lo que compran las editoriales hoy por hoy no lo que tu estilo yo vendo mi estilo y mi estilo me vende gracias a Dios hay gente que se me acerca me dice me encanta tu estilo quiero unas fotos contigo perfecto yo agarro tiro las fotos yo escojo las fotos les entrego las fotos y todo el mundo es feliz porque porque es mi estilo trabajo con revistas sí claro pero las revistas también les gusta mi estilo pero me tengo que moldear hacia ellos pero sí también por qué dirás por qué me contratan si yo tengo mi estilo pero ellos tienen el suyo porque yo también estoy al día de lo que es compran las revistas y las grandes entonces yo lo que hago es enfocarme un poco sobre ello yo sé que me van a salir alguien pero Vogue hay en España en Estados Unidos se manejan distinto yo compro la de Estados Unidos y todos dirán por qué porque vendo algo distinto de lo que normalmente en España se vería porque ya en España se matarían por estar en España y todo el mundo hace como el de España pues yo no yo busco hacer lo que hacen afuera para que sea algo totalmente distinto a lo que se hace aquí internamente como un consejo aparte lo que decíamos las producciones que utilizan allá es ya es en el mundo entero ya es en el mundo entero yo he visto Vogue si bueno es Colombia y estos lugares si es que sobre todo en América Latina hablando en cuanto a concursos de belleza es si hay mucho es mucha tradición hay mucho de ese mundo y en fotografía es que hay y hay mucho atraso haces una bonita foto y ya está la diferencia entre contratarme a mí y contratar a alguien más por ejemplo siempre lo he dicho es mi forma de de preach que es la palabra cuál es preach predicar es la diferencia entre contratar a alguien más y contratarme a mí es que el fotógrafo que contrates va a ser bueno pero eso es excelente y tú dirás ay que bien como te vendes no porque yo busco que en la producción la foto sea la perfecta y la termino de editar para que quede aún mejor que perfecta o simplemente paso de bueno a excelente entonces es esa es la diferencia entre contratar también un fotógrafo profesional y alguien que sea un hobby porque el de hobby no se va o si pueden haber hay casos obsesionales yo no voy a meterme a decir que todos los que tengan un hobby no lo saben hacer no pero la diferencia es que como yo me tengo que esmerar porque yo vivo de esto yo dejo las cosas nítidas solo quería dar una recomendación rápida pero también eso hablando de fotógrafos que son profesionales yo hace poco estaba con una amiga que se hizo una sesión muy chula unas fotos muy chulas pero el fotógrafo a ver era muy bueno la verdad es que es muy muy bueno tiene bastante renombre no me preguntes el nombre porque no me acuerdo yo los nombres y yo nos llamamos bien igual tampoco lo hubiera censurado porque no le damos a la policía que hay gente entonces yo el detalle con él lo que me contaba ella de su experiencia es que las fotos muy bien la producción muy bien pero que tardó casi cuatro meses en entregarle una fotografía pero yo ni yo me tardo en eso cuando entrego a la foto a editoriales yo me tardo dos horas en retocar una foto todo busco que los balances de todo esté perfecto y que si tengo que retocar algo de la piel y esto y lo otro y que voy a poner lo que voy a hacer ahora voy a poner un antes y un después de una foto con Gaby para que veáis la diferencia de un retoque que no que si veis solo el final la voy a poner uno al lado del otro después voy a poner uno y después otro para que veáis que cuando solo veis el producto final vas a decir ah pero y tanto no 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 es que lleva muchas horas detrás de postproducción te dirán ah es que eso es hacer muchas cosas en photoshop es que antes se hacía postproducción y no con photoshop sino a la hora de con los ácidos para saturar más los colores para hacer esto y lo otro era exponer más el negativo y se hacía lo mismo solo que ahora lo hacemos digitalmente y es simplemente no entiendo porque yo tengo volumen muy grande yo puedo tener tres sesiones o cuatro a la semana perdón al día durante toda una semana y nunca yo no sé qué pasa yo tengo un grave problema yo estoy enamorado de mi trabajo ella lo sabe porque ella recibió creo que la primera foto retocada esa misma noche sí 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 una o dos horas después yo iba llegando a mi casa y ya tenía una foto es porque hice las fotos y es como me pican las manos por ir a tocar o sea tú dirás ya pero y si tienes otra sesión es que hubiera tocado una aunque sea y voy a la otra y no y otra cosa si es alguien profesional pues carece de profesionalidad por hacer eso tú tienes que cumplir tus tiempos tú cuando contratas a alguien tú dices ¿y cuándo veo las fotos? pues mira si te hice hoy la sesión mañana la tienes en tu correo toda para que escojas luego sobre eso cuando tú hayas escogido si son diez fotos que es el caso que casi siempre trabajo yo dame tres días y estás hablando que si hacemos la sesión el lunes el viernes ya tienes tus diez fotos pero a ver es algo que a lo mejor tú como fotógrafo no lo entiendes pero yo como modelo he vivido experiencias terroríficas que te lo puedo decir porque incluso manejamos como tú lo suyas lo sabes como modelo como fotógrafo muchos intercambios hacemos cosas en este caso mi amiga pagó era una sesión pagada ¿vale? aún menos y encima le entregó solo veinte fotos ¿ok? veinte fotos a ver yo solo entrega yo estoy cambiando mi directriz yo estoy entregando yo agarro hago las fotos y yo te entrego diez fotos yo las escojo tú dirás pero yo quiero una más no sé cómo no porque es mi marca y esa no sé cómo no sales bonita aunque tú te veas bonita no yo veo las cosas eso es un grave error las modelos se ven ellas y los fotógrafos vemos las cosas más objetivamente por eso yo escojo las fotos y no ella porque ella se va a ver es que a mí no me gusta porque se me ve la oreja es como es que eso es lo bonito cualquier otra persona que no seas tú que se está viendo los defectos que tú tienes metidos en tu cabeza no va a haber bella esa foto y el resto del mundo sí por eso suelo yo escoger las fotos sí a ver te comentaba yo de mi experiencia yo he tenido trabajado con muchos fotógrafos he tenido y ahí yo he tenido periodos en los que no he hecho fotografías casi por un año de malas experiencias porque es que te queda tan mal sabor de boca porque quieras que no nosotras es muy cansado ser modelo suena mal pero porque es no es solo el llegar y hacer la foto una modelo bien no una niña que le gusta hacerse fotos y las subirlas a Instagram sí claro porque ya lo que ella está diciendo a estos tiempos hay es que ya van aquellas estas que es que no es difícil porque yo me hago fotos ya entiendo estoy haciendo un reparo que yo creo que ya no se dio cuenta que es hacerlo esto profesionalmente como modelo no es fácil sí es verdad como modelo no es fácil profesionalmente porque inviertes mucho tiempo porque una fotografía o dos segundos en pasarela es mucho tiempo invertido previo y posterior porque es todo lo que es producción en cuanto a maquillaje peinado todo lo que inviertes para estar impecable para ese momento no solo el maquillaje porque como modelo te preparas mucho tiempo antes todo esto que dicen por ejemplo volvamos a que dicen es que las dietas es que están locos pues no porque ellos venden una imagen y es lo que tú como modelo estás invirtiendo para hacerlo ir al gimnasio durante todos seis meses antes tener dietas ir con un entrenador personal la gente como que solo ve el producto final y ya cree que ya está que eso es sí eso es un daño que se ha hecho entonces todo eso que tú inviertes muchas veces con algún fotógrafo así que en este caso que te estoy comentando fue tan frustrante porque yo vi las fotografías en la cámara y eran fotos muy bonitas no vi ni una sola fotografía no tengo ninguna sola fotografía porque incluso ahí fue una personificación fue para hacer imitación fotografías imitando a famosas entonces fueron cerca de siete ocho horas de producción que cambio que esto que lo otro y yo no vi no tengo ninguna fotografía de esas entonces es como dices te decepcionas yo por ejemplo en ese caso te puedo decir duré un año sin hacerme fotos se lo decepciona hasta no quiero más y muchos fotógrafos no quiero es que no fuiste tú pero ahora mismo yo no estoy de ánimo no quiero no me apetece y no entonces también son cosas como modelo estamos asumiendo que va a pasar pero hay momentos en que te sientas fatal es difícil si entiendo lo que a ti te ha pasado la mayoría de gente me lo ha comentado Oli también me ha contado Olivia es una modelo que ha trabajado conmigo que fue la que nos presentó Oli a mí también me ha contado muchas experiencias similares esto de que llega un fotógrafo te contratan para una revista hacen las fotos y se acabó vale entiendo que no te puedo entregar las fotos porque yo no sé si tú las vas a filtrar es una revista es una editorial o un cliente que ya me pasó por cierto hace poco que fue una para estas de deportes hicimos unas fotos y la niña pues se le pasó y las comenzó a publicar ¿por qué? porque yo tengo buena fe en la gente yo agarro te doy las fotos no las publiques enséñalas con tu móvil sé feliz no las puedes publicar en ningún lado vale ¿por qué? porque yo creo que ella también quiere tener la alusión de tener la foto de repente la publicó y me etiquetó es como le digo por favor quítame esto porque si esto lo ve el cliente me va a crucificar a mí no a ti y no inmediatamente tiene razón disculpa se me olvidó la vi y me entró la emoción solo deja que el cliente la publique antes porque él está pagando por esto pero sin embargo no entiendo por qué no entregarlas o por qué el caso de esta tu amiga el tarde estás pagando yo lo hubiera crucificado lo demando lo no sé es que a ver en qué cabeza cabe no lo entiendo pero bueno solo quería hacer un reparo de las recomendaciones de dónde poder inspirarnos yo utilizo Pinterest para mí es la red social mejor para lo que son en moda porque ahí no hay tan ahí buscas pones fashion o winter fashion o moda de invierno o looks para invierno mujer hombre y te salen cien mil ideas cien mil donde te puedas inspirar tanto para modelos como para fotógrafos yo creo que necesitaba decirlo porque creo que no dije una específica que me funciona sí yo lo que pasa con Pinterest es que me abrumo de tantas opciones no lo que tienes que hacer es filtrar directamente o sea yo busco palabras y soy muy robot yo lo busco en inglés porque va a haber más opciones porque es una red social mucho más grande en Estados Unidos yo lo busco en inglés y pongo fashion woman winter no busco cómo vestirme en invierno no 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 busco tres palabras que cuando hace la búsqueda encaja las tres cosas invierno mujer moda entonces los resultados que me dan es si es una búsqueda muy bruta ya nos hemos acostumbrado a buscar Google muy directamente las cosas que buscamos pues yo aquí he retrocedido y busco las palabras muy como robot pero busco como las palabras que destacan lo que yo quiero por un ejemplo pero bueno lo que vamos a hacer ahora van a ser dos recomendaciones sobre moda que tú tengas y quieras darnos pues en moda yo te diría más qué hacer y qué no hacer para mí en mi experiencia siempre antes de una sesión o eso procurar dormir bien porque se nota la piel el cabello los ojos todo se nota muchísimo en la foto porque por alguna ocasión no puedes o esto y tú ves las fotos y tú dices madre mía es que tenía que haber dormido una hora más y eso se nota muchísimo yo eso te recomiendo mucho dormir siempre prepararte y sentirte cómoda siempre que nada nada salga de que no que no se vea natural que se vea forzado que algo que a ti no te gusta se va a transmitir siempre que estés cómoda con el concepto que estés cómoda con la ropa pero sobre todo en una sesión de fotos lo más importante es que haya química con el fotógrafo que te lleves bien que te hagas sentir cómoda que te ayude si es una sesión personal a transmitir a plasmar realmente lo que tú quieres hacer o que si es una sesión por trabajo que sea un trabajo profesional que te dé la confianza de que hagas lo que hagas al final se va a cuidar tanto tu imagen como la de el resultado final eso es lo más importante porque al final una imagen vale más que mil palabras y en fotografía esas fotos quedan para toda toda la vida yo para yo voy a dar dos dos recomendaciones una para las modelos y una para los fotógrafos para los fotógrafos es tirar fotos tirar 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 agarrar amigas como en este caso como Gaby agarrar a vuestra pareja agarrar a lo que sea y tirar fotos tirar fotos seguir viendo y seguir viendo seguir reinventándose cada vez no tirar la misma foto esa foto ya la tienes perfeccionada pues bueno ahora comienza a probar otra cosa distinta un esquema de iluminación distinto o algo totalmente distinto esta es mi primera recomendación a los fotógrafos lo del mundo de moda y segundo a las modelos eh cuidados mucho no puedo dar más recomendaciones hay mucho mucho tonto eh no me gusta hablar cosas negativas ya lo saben en mis sesiones no hay nada negativo no hay que fe esta foto no todo es muy bonito todo esto solo simplemente hay mucho fotógrafo sucio mucho hombre con cámara lo llamo yo yo soy un hombre con cámara si ya lo dije en el video anterior pero la diferencia es que yo me dedico a esto y mi reputación va a boca de ella y ella dice tengo busco quien me haga unas fotos pero yo tengo un amigo que sabe hacer unas fotos espectaculares además eh o sea es profesional y te la pasas bien y además recomendar esa reputación solo la tienes cuando tú tratas a las modelos con respeto y no y esa es mi recomendación hacia las modelos tener cuidado solo a quien con quien estáis por mucho que tenga bonito portafolio eh no sabes quien es investiga un poco de ellos esa es mi recomendación y en general no se los olvidéis tanto a las modelos no tengáis pena decir que no y a los fotógrafos saber escuchar cuando te dicen no es no simplemente porque está habiendo mucho en este mundo mucho acoso muchas cosas y es si a ti no te gusta como tú bien has dicho si no hay química o esto pues perfecto tal vez no hay química pero no tiene pero tiene que haber siempre un respeto o sea no necesariamente tiene que haber una simbiosis aquí bien pero tiene que haber un respeto ella allí y yo aquí se acabó yo no le puedo decir groserías ella no me puede responder con groserías y no podemos hacer amigos que no pasa nada te puedo decir que el 90% del grosso de mi clientela no son mis amigos eh muy pocas personas se quedan como amigas con las que me gusta colaborar como contigo y con otro montón de gente es porque me he generado buena relación con las otras personas no has tenido buena relación sí pero pero ya está pero no ha habido una falta de respeto por favor siempre 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 respeto modelos no tener miedo a decir que no o no me apunto o no me interesa y fotógrafos pues no es no y si ella ha posado de una forma conmigo con otro fotógrafo no significa que está dispuesto a posar de esa manera con todos lo digo porque eh se presta tú has hecho de moda y has hecho unas fotos de una forma y esto y lo otro no significa que uno quiera seguir haciendo ese tipo de fotos o con todos o conmigo te has prestado porque tenemos buena relación y porque confías en mí pero eso no significa que aunque ella publique eso no significa que que se presta a cualquiera o que suba una foto sexy de ella con su mismo teléfono que no significa que quiera hacer ese tipo de fotos con fotógrafos no ir detrás de ella en su Instagram y decir hola te quiero hacer fotos y te dicen que no a los fotógrafos no nos desesperéis tampoco dejar de preguntar porque tal vez a ella le interesa o le gusta y nadie se acerca porque cree que a veces nada pasa por preguntar y siempre con educación por favor en el pedir está el dar en cómo te traten en cómo te pregunten las cosas es la respuesta que tú vas a obtener de esa persona y es verdad que a lo mejor te van a decir que no ahora pero tal vez no tiene que ver tanto contigo sino porque no es el momento personal indicado no tiene el tiempo realmente cuando alguien te dice no tengo tiempo puede que realmente es que no tenga tiempo que esté tan metida en otras cosas que no le dé el tiempo y prefiera decirte que no a quedarme sí claro pues bien muchas gracias por vernos otra vez esta otra semana más darle manita arriba como dicen aquí que me choca para mí es un thumbs up suscribiros poner a la campanita para que manden las notificaciones y eso es todos los jueves en excepción de los que vienen porque yo sé que estamos muy cerca de las fechas navideñas voy a hacer una parada pero siempre todos los jueves mi intención será eso y a Gaby la estaremos viendo puedes ver alguna de las recomendaciones que hago o consejos de fotografía ella ha posado en algunas espero que siga participando en algún otro video de consejos también he hecho algunas sesiones y voy a dejar tanto sus links de sus redes sociales o los que ella quiera compartir que ella me diera abajo en la descripción hasta luego chao y y y y y